¡Hey! ¿Qué tranza mi raza? Estamos en otro episodio más, en el episodio número 5, en el episodio número 5 de lo que llamo la cacería del mes. Déjenme decirles que este episodio va a ser muy especial ya que en este episodio quiero agradecerle mucho a un muy buen amigo, a un muy buen amigo. Muchas gracias y bendiciones para Ángel. Bueno, como ya les dije hace un momento, este video es en agradecimiento a mi buen amigo Ángel. Hace unos días yo visité lo que es el taller de su hermano para arreglarle lo que es la subvención a mi Mustang y pues ahí tuve la oportunidad de mirarlo. Y ahí fue donde un grandísimo regalo para mi canal y para mi colección, ya que me regaló muchas piecitas que él había recolectado. No sé cuánto le tomó recolectar todas estas piezas, pero son piezas, me comentaba él que son piezas que encuentra en los desguasaderos, no sé cómo le llaman en su país. Los autos que han chocado o autos que se han descompuesto y ahí los llevan a desmantelarlos y a vender piezas para repuestos para otros autos. Él visita con frecuencia estos lugares y ahí pudo encontrar lo que son algunas de estas piecitas y al otro de las piezas las encontró en lo que es las construcciones. Ya que él trabaja en la construcción, vamos a ver las piecitas e incluso las dejé tal como él me las entregó para que ustedes puedan ver y dar su opinión de estas piecitas. Créanme que son una de las piezas más valiosas que se unen a mi colección, ya que son piezas que ni por ningún motivo las voy a encontrar, ni un milagro las encontraría en lo que es las tiendas. Son piezas que ya tienen sus años, son piezas antiguas y estas son las piezas que más les tomo valor yo en lo que es mi colección. Vamos a verlas que tal están estas piecitas, acompáñenme. Bueno amigos, aquí estamos con lo que pude recolectar en el mes de febrero. Déjenme decirles que esta recolección, esta cacería, realmente que es una de las mejores, ya que las piecitas que les voy a mostrar son piezas que ya no se encuentran en lo que es las tiendas. Son piezas que quizás ya pasaron por varias manos de diferentes niños, que ya muchos niños jugaron porque, como les digo, pertenecieron a no uno ni dos, a muchos niños y pudieron sobrevivir a todas esas horas de juego que tuvieron estos niños. Esta piecita por lo regular me encanta mucho, es un Mustang como el mío, es un Mustang y tengo una buena idea para este, yo creo que le voy a cambiar el color y algunas otras cosillas. Creo que será este un proyecto por hacer. Déjenme decirles que las piecitas que están, que están de lo que son estos dos muñecos, de estas dos figuras, las piecitas de acá yo las encontré visitando a un señor que se encuentra en lo que es la pulga hispana. Así es un lugar que se llama acá en Houston, Texas, la pulga hispana y es donde venden cosas de segunda mano y cosas nuevas. También es como un mercado, entonces ahí pude encontrar con un señor estas piecitas, lo voy a estar visitando cada mes para ver que piecitas nos encontramos. Pude encontrar lo que es este hermoso Ferrari que ya no se ve mucho, este Toyota Celica y otras piecitas como este Porsche y muchas piecitas más. Por acá está por acá está otro Ferrari, el Mustang que ya les había mencionado, este Honda, hermoso y estas corbetas también que están muy hermosas. Déjenme decirles que encontré muchas piecitas muy bonitas, muy bonitas. También pude encontrar en este mes estas piecitas que se van a unir a lo que es la colección. Estas sí las encontré en Walmart y estas piezas son más recientes. Y las piezas que están de lo que son las figuras hacia acá son las piecitas por cual este video es en agradecimiento a mi buen amigo Ángel. Gracias a él es que estas piecitas se van a unir a lo que es mi colección. Déjenme decirles que las dejé intactas como él me las entregó. Algunas de las piecitas como lo es este Ferrari. Tiene incluso hasta la tierra, la tierra de donde estuvo enterrado, quién sabe por cuánto tiempo en el patio de alguna casa. Entonces decidí dejarlas así para que vean el antes y el después de la vida que le vamos a dar a estas piecitas. Todas estas piecitas me las entregó mi amigo Ángel en lo que es esta bolsa. Déjenme decirles que estas son las piezas más valiosas para mí en mi colección. ¿Por qué? Porque estas piezas, con estas piezas niños han jugado miles y miles de horas con ellas. Y estas piezas llevan los sueños y las horas de juego de muchos niños. Esta patrulla que está muy interesante. Esta corbeta, este al parecer es como un burratti. Este otro de la Coca-Cola. Vean que son piecitas muy bonitas. Esta otra corbeta está muy bonita. Y este de NASCAR está muy bonito también. Esta pieza en personal es de Micepuff. Vean que está muy bonita, todas futurísticas. Déjenme decirles que están muy bonitas todas las piezas. Y les vuelvo a decir muchísimas gracias a mi buen amigo Ángel. Esta motocicleta también me la regaló mi amigo Ángel. Es una Harley Davidson. Vean que está muy bonita esta motocicleta. Tiene muy bonitos detalles. Es una Harley. Vean que está muy preciosa. Se une también a la colección. Bueno amigos, me despido de ustedes con las imágenes de lo que pude recolectar en el mes. Espero que les guste el video. Y ya saben, pura buena vibra. Saluditos desde Houston, Texas. Y los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!